Y recién hablábamos de los productos de kiosco que en la gran mayoría los precios se han estancado, pero esto no sucede lamentablemente con los medicamentos, porque están asegurando que en las últimas semanas hubo importantes incrementos que consideran que se han aumentado entonces en este caso todos los medicamentos. Impactan directo en el bolsillo de quienes más los consumen, sobre todo en los adultos mayores o en personas que están atravesando alguna enfermedad crónica. Lamentablemente los medicamentos están más caros. Nuestros pacientes consultan precios, ven opciones y nos siguen consultando en mostrador qué precio tienen los medicamentos, sus tratamientos y en base a eso van cuidando su bolsillo como lo están cuidando creo que en todos los aspectos de su economía y nos tienen como punto de referencia para la consulta y elección de los tratamientos. Siempre intentamos que todos los pacientes de alguna manera accedan a sus medicamentos buscando opciones, alternativas, marcas para que puedan cumplir siempre con sus tratamientos. Pueden llevarse algún medicamento más genérico por así decirlo, porque es más barato. Sí, dentro de la misma droga y la misma cantidad de miligramos se puede elegir el precio del medicamento. ¿Y esto ustedes lo ven sobre todo en adultos mayores? En la población en general, los adultos mayores por ahí son los que más frecuentes están en la farmacia pero es en la población en general. Sí, estamos en el mundo. Gracias.